Así se resuelve el problema de la basura. Ahora que hemos venido haciendo el trabajo que ellos no hacen, es que reaccionan. Esto es nuestro estilo, hacer más y hablar menos. Como aquí, con este camión, estamos recogiendo la basura en los 26 corregimientos. El cambio para City inició ya, porque cuando nadie tranza, la plata alcanza.